hey qué onda parceros cómo están espero que estén muy bien porque yo estoy perfectísimo espero que todo vaya muy bien bueno chicos en esta ocasión les traigo un pequeño videotutorial algo que no es habitual en mi canal pero me he encontrado esta mañana con algo que me ha llamado la atención tal vez algunos de ustedes lo conozcan lo hayan visto o lo hayan escuchado tal vez otros no así que les voy a mostrar exactamente qué se trata es para colocar el tema de material design en nuestro canal de youtube así que vamos a abrir una nueva ventana o lo podemos hacer también dentro de nuestro mismo canal yo lo quiero hacer en una nueva ventana vamos a escribir youtube.com vamos a colocar el slash youtube.com a ver slash y vamos a escribir new o nuevo le damos enter y nos abre esta página que es de youtube o sea no tiene nada de raro es de youtube y le vamos hasta abajo o aquí en la parte de arriba donde dice obtener ahora le damos clic clic y automáticamente como pueden ver cambia la interfaz esperemos un momento que cargue bien para que puedan notar un momento la diferencia entre uno y otro miren acá primero en la parte de la parte de mi canal estaba quien está en este lado de acá en la parte izquierda como pueden ver aquí pero en este momento se encuentra en la parte derecha está la parte de creator studio está para cambiar de cuenta y aquí es donde podemos colocar el modo oscuro en nuestro canal vamos a colocarlo activamos y como pueden ver queda en modo oscuro vamos a entrar a un vídeo cualquiera vamos a pausarlo y aquí donde dice modo teatro miren la diferencia miren la diferencia que hay aquí en este momento vamos a entrar a uno aquí a ver si si nos carga miren la diferencia miren la diferencia entre uno y otro miren la diferencia entre un el mismo canal pero uno está con el material design y el otro sin el material design de esta manera se puede colocar el el canal con el material design este era el vídeo que les quería traer en este momento hasta ahora muchachos espero que les haya gustado que sea de su nuestro agrado y que puedan utilizarlo para que puedan cambiar la vista de su canal o de sus vídeos en youtube de sus de los canales a los cuales están suscritos espero que les haya gustado muchachos denle like al vídeo los que son nuevos suscríbanse y este ha sido ni los gaming y este ha sido el vídeo de hoy ni los gaming fuera Gracias por ver el video.